17 años duros que vivió nuestro pueblo nicaragüense en manos de los gobiernos neoliberales que hoy en este hemiciclo se vienen a llenar la boca a hablar de crímenes a hablar de tristezas Crímenes son los que ustedes cometieron contra el pueblo de Nicaragua ya se les olvidó de que el delincuente de Arnoldo Alemán fue procesado y fue enviado a la cárcel por malversación del caudal público por fraude, peculado, lavado de dinero asociación para delinquir la Organización de Transparencia Internacional calificó a su presidente Arnoldo Alemán entre los 20 gobernantes más corruptos a nivel mundial tristeza es recordar la que vivimos bajo el gobierno de Arnoldo Alemán esposo de la señora María Fernanda Flores de Alemán cuando nuestros hermanos del volcán Casita morían aterrados por un terrible deslave mientras ellos en su francachela en la chinampa en sus juegos eróticos que todo el pueblo de Nicaragua hoy debemos de traer a memoria como se defecaba el presidente Arnoldo Alemán en sus piscinas en exceso de estado de ebriedad con todos sus alibaba y los 40 ladrones que lo rodeaban donde ella era la principal en estar metida ahí en esa francachela con qué moral política viene a hablar en nombre del pueblo de Nicaragua con qué moral María Fernanda venís a hablar si Arnoldo Alemán tuvo que comprarte el amor con el dinero de los nicaragüenses si Arnoldo Alemán te compró el amor con las tarjetas de crédito del Banco Central de Nicaragua para financiar tu boda para tu luna de miel en Italia para el anillo de 100 mil dólares que te compraste y ahora sos un buitre queriendo pasar por encima de tus mismos compañeros del PLC para toda costa sobresalir porque querés ser presidenta de este país ¿sabes qué? nunca pero nunca ustedes van a volver al poder porque este pueblo se cansó de su corrupción se cansó de esos crímenes a como aquí ya repetían mis compañeros cuando llegaban a los hospitales y no tenían para comprar un bisturí no tenían para comprar la anestesia no tenían para comprar la gasa y ese hombre que hoy ustedes están pidiendo su destitución quiero que sepan que el doctor Gustavo Cortés Porra es un líder inclaudicable de este país de Nicaragua es secretario general de FED Salud desde 1984 del que yo dignamente también soy miembro de FED Salud como trabajador de la salud y dignamente defendimos a este pueblo porque éramos la vanguardia del pueblo de Nicaragua y el Frente Sandinista seguimos siendo la vanguardia de este pueblo en sus luchas defendimos a este pueblo en las calles en contra de ustedes criminales que mataron a este pueblo por robarse el dinero no construyeron las escuelas porque había que construir la chinampa no construyeron la carretera porque se tuvieron que llevar la carretera para tu finca y aún hasta el día de hoy seguir robando porque tenés una casa una mansión en el mar donde pagás 33 córdobas de energía eléctrica y el pueblo de Nicaragua somos los que te estamos pagando la energía que te robás en esa casa que tenés en el mar con qué moral venís a hablar a este hemiciclo en nombre del pueblo ¿cuál pueblo? el pueblo de Alibaba y los 40 ladrones que te persiguen hipócrita cínica sin vergüenza el pueblo de Nicaragua se cansó este pueblo de Nicaragua dijo basta ¿cómo se te ocurre venir a hablar de un hombre que ha defendido los derechos de este pueblo que ha defendido los derechos de los trabajadores de la salud decime cuando tu gobierno le facilitó una casa a los trabajadores de la salud nunca porque preferían robársela a como preferir irte ahorita porque no te gusta escuchar la verdad ladronas cínicas no van a volver nunca porque el pueblo de Nicaragua sabe quiénes son no volverán no pudieron no podrán este pueblo digno se respeta pelele en la mebota no nos importan sus sentencias que nos hagan nos importa lo que diga el pueblo de Nicaragua saben qué es lo que nos importa seguir construyendo escuelas saben qué es lo que nos importa seguir construyendo hospitales saben qué es lo que nos importa seguir construyendo la paz rechazamos condenamos firmemente la política intervencionista de los Estados Unidos porque esa política no afecta personas esa política afecta a todos los nicaragüenses esos nicaragüenses que el pueblo más empobrecido es el que hemos venido luchando para sacarlo de esa pobreza extrema del pauperrismo donde nos dejaron estos gobiernos corruptos y hemos luchado y vamos a seguir avanzando para sacarlos adelante antes de hablar de un militante del frente antes de hablar de un sandinista piénsenlas dos veces porque tienen cola demasiado grande que este pueblo se las pisa no tienen la suficiente moral para darle la cara al pueblo por corruptos criminales vendepatrias y la mebota no vamos a parar vamos a continuar porque como decía la compañera auxiliadora Martínez somos un pueblo soberano defenderemos la soberanía de Nicaragua hasta la última consecuencia no nos vamos a rendir ni nos vamos a vender por lo tanto nuestra ruta continúa en la restitución de los derechos del pueblo de Nicaragua nuestra ruta continúa en seguir reconstruyendo lo que ustedes vinieron a construir ustedes que son diabólicos hijos de Satanás que vinieron a sembrar el odio y el terror al pueblo de Nicaragua pero el amor es más fuerte que el odio y lleno de amor y de valentía vamos a reconstruir este pueblo y de la mano de Dios vamos a salir adelante vamos a salir adelante vamos a triunfar y vamos a vencer no pudieron ni podrán